Ovidio fue presentado ante el Tribunal de Distrito Norte de Illinois, allá en la ciudad de Chicago. Estados Unidos ha formulado al menos 12 acusaciones contra el hijo del Chapo Guzmán. Asimismo, se le leyeron cinco cargos. Posesión de una sustancia controlada, empresa criminal, conspiración para lavar dinero, portación de armas y conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancias controladas. Ovidio, ¿cómo se declara usted? Me declaro inocente, fue lo que les dijo. Y bueno, para hablar más de este tema de la comparecencia de Ovidio Guzmán en Chicago y el futuro de este sujeto, pues entramos en contacto con Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA. Buenas tardes, Mike. Qué gusto saludarte. Pues el gusto es mío, Lupita. Muchas gracias. Oye, pues cómo ves esto que ha ocurrido el día de hoy, la extradición primero de Ovidio y después los señalamientos que se han hecho en su contra, narcotráfico y también lavado de dinero. Bueno, para mí fue sorprendente que lo extraditaron así en una manera rápida. También me sorprende que dicen que nunca sometió un amparo porque eso es normal, especialmente para una persona como Ovidio. Y muchos de los narcotraficantes capturados en México consiguen los mejores abogados que van sometiendo amparo tras amparo tras amparo. Entonces, este proceso de extradición con México puede durar mínimo dos años antes de que esa persona sea extraditada a los Estados Unidos. Ovidio ahora está enfrentando acusaciones formales en tres jurisdicciones, una en Chicago, otra en la capital, en el distrito de Colombia, y luego en el distrito sur de Nuevo York. Entonces, los cargos son muy contundentes y está acusado de estar en una empresa criminal continua. Y si lo hayan culpables sobre de esa que violó esa ley, entonces lo mínimo que va a recibir va a ser 20 años. Pero también esa ley le pueden adictar una cadena perpetua, así como a su padre Chapo Guzmán. Mike, ¿cómo ves esto que señala el día de hoy? Se declara no culpable. ¿Esto significa que podría estar buscando un acuerdo con las autoridades estadounidenses? No tan rápido, Lupita. Todos se van a hallar inocentes y los abogados les dicen, ok, hay que declararse inocentes y luego van a ver qué evidencia existe contra ellos. El proceso que sigue va a ser de descubrimiento donde los fiscales federales tienen que entregar toda la evidencia que tiene en contra de Ovidio a sus defensores, en este caso a Jeffrey Lichtman. Y entonces él va a revisar esa evidencia, va a consultar constantemente obviamente con Ovidio y se miran que es muy, muy difícil para montar una defensa. Entonces yo creo que van a llegar a tratar de llegar a un acuerdo con los fiscales o tratar de colaborar con los Estados Unidos. Mike, se habla de que había ya mucha información del trabajo que estaban haciendo Ovidio y sus hermanos. ¿Qué tan importante crees que sea Ovidio en esta organización de tráfico de drogas a los Estados Unidos? ¿Y qué pasa con el tema del fentanilo? ¿Queda afuera? Bueno, para mí la captura, la extradición de Ovidio es algo simbólico, es bueno para la justicia, para el imperio de la ley. Pero Lupita, no va a tener ningún impacto contra el cartel de Sinaloa. Y te doy un ejemplo, que es lo que pasó con la extradicción de Chapo Guzmán y la condena a perpetua. No tuvo ningún impacto contra el cartel, porque el cartel, por muchos años, desde 1993, cuando fue capturado por la primera vez Chapo Guzmán en Guatemala, Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada, ha dirigido el cartel de Sinaloa. Y es muy poderoso, es muy difícil que una sola captura acá, otra captura más allá. Lo que se necesita de hacer es desarticular la infraestructura de estos carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estoy hablando de, por ejemplo, identificar, detener a los políticos, miembros de las fuerzas de seguridad que protegen al cartel. También decomisar los bienes y raíces, las cuentas financieras, todo eso para tener un impacto. Esto porque sobre de Ovidio, Ovidio ni es el jefe de los chapitos, es Iván Archivaldo y luego sigue Jesús Alfredo y luego Ovidio y su hermano Joaquín Junior. Esto significa que aunque detuvieran a todos los chapitos y no se tumba la estructura, pues seguiría operando, ¿no? Sí, pueden tumbar a todos los chapitos, pero va a seguir funcionando el cartel de Sinaloa. Y mira, se trata de esto que en los tiempos anteriores manejaban la cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana, pero ahora están metidos, han penetrado la industria de pesca, la industria de aguacate, la industria de muchos negocios y luego están metidos en el tráfico de migrantes. Y ese es un negocio ahora que es de 19 billones de dólares anualmente, Lupita. Entonces, todas estas ganancias, billones de dólares, permiten que ellos vayan sobornando oficiales, comprando más armas y luego extendiendo sus tentáculos a otros países para destruir drogas. Muy bien, pues, Mike, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Un placer siempre, siempre es la buena, Lupita. Gracias, hasta luego.